¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Qué? ¿Has acabado ya tu dibujo? ¡Genial! Pues ahora toca recoger todo ese desastre. ¡Venga, que ya aprendiste a reciclar! ¿En qué papelera va el papel? ¡Eso es, Eddy! ¡Papel y cartón van a la papelera azul! ¡A que no eres capaz de encestar desde ahí! ¡Ese tiro ha sido un poco flojo! ¡Creo que necesitas practicar! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si vamos a echar unas cadastras? ¡A Eddy le encanta el baloncesto! ¿Y a vosotros? ¿Cuál es vuestro deporte favorito? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Venga, Eddy! ¡Que primero te tienes que poner tu uniforme! ¡Vamos a ver qué tienes en el armario! ¿Sabes ya qué ponerte? ¡Exacto! ¡Esta camiseta te irá perfecta! ¡Sin mangas para que tengas libertad y vayas más fresquito! ¡Y para la parte de abajo! ¡Vaya! ¡Está bien pensado, Eddy! ¡El bañador también es corto y ligero! ¿Pero no crees que otro pantalón te irá mejor? ¡Eso es! ¡Esa es la parte de abajo del uniforme del equipo! ¡Ahora sí que eres un auténtico jugador! ¡Bueno, espera! ¡Que aún falta el calzado! ¡No vas a jugar descalzo! ¡Rectifico! ¡Si vas a jugar con esas botas tan aparatosas, mejor que juegues descalzo! ¡Piénsalo bien! ¿Cuáles serán más cómodas para hacer deporte? ¡Eso es! ¡Las zapatillas de deporte! ¡Pero habrá que ponerse algo antes, ¿no? ¡Claro! ¡Primero los calcetines! ¡Y luego las zapatillas! ¡Las auténticas Rixbook! ¡Genial! ¡Solo nos quedan un par de accesorios! ¡Hay dos cosas que suelen llevar los jugadores de baloncesto y que les sirven para protegerse! El casco les protegerá si se caen al suelo, pero no creo que sea muy cómodo jugar con él puesto Me refería a estas cintas Una para la cabeza, para que no te moleste el sudor en los ojos Y estas en las muñecas, para que no te duelan después de tirar tantas veces ¡Y ya está! ¡Listo para jugar! ¡Cógela, Eddy! ¡Eso es, Eddy! ¡Hola, Eddy! Hoy vamos a jugar al fútbol ¿Te apetece? ¡Mira! Aquí tengo prendas para que selecciones tu equipación Lo primero será ponerte unas medias ¡Genial! ¡Veamos cómo te sientan, Eddy! ¡Sí! ¡Te sientan muy bien! Ahora toca elegir un pantalón de deporte Ok, Eddy, te ponemos los pantalones que has seleccionado ¡Listo! ¿Qué te parece, Eddy? Ya veo que no te convencen No te preocupes, te quitamos los pantalones de bombero y te ponemos otro ¡Has seleccionado los pantalones de fútbol negros! ¡Sin duda has seleccionado los pantalones correctos! ¡Ahora te toca elegir una camiseta y calzado! ¡Has seleccionado la camiseta rosa! ¡Qué original, Eddy! ¡Qué camiseta más bonita, Eddy! ¡Te queda genial! ¡Veamos! ¿Cuáles son las botas de fútbol? ¿Estás seguro, Eddy? ¡Piénsalo bien! ¡Muy bien, Eddy! ¡Has recordado que estas botas son las que utilizas para esquiar! ¡Eso es, Eddy! ¡Estas sí son unas botas de fútbol! ¡Además, son muy coloridas! ¡Vale, Eddy! ¡Hemos terminado con la equipación! ¿Te apetece que salgamos a jugar al jardín? ¡Vamos allá! ¡Qué rápido eres, Eddy! ¡Pues venga, chuta el balón a ver si metes la pelota en la portería! ¡Guau, Eddy! ¡Ha sido un golazo! ¡Eres buenísimo, Eddy! ¡No lo sabía! ¡Ya eres todo un futbolista!